Hola a todos, le damos la bienvenida para visitar la ciudad de Cañuelas que pertenece a la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a 55 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires y su acceso es a través de la Ruta Nacional 205. También es conocida por sus nombres como Cuna de la Industria Lechera y Tierra de Oportunidades. Cuenta con aproximadamente unos 30.000 habitantes y el Partido de Cañuelas fue fundado en el año 1822. Su nombre deriva de una planta silvestre de hojas anchas y punteagudas bastante común en los campos de España. Cuando los expedicionarios españoles llegaron a esta zona, vieron los pastizales y les recordaron a las cañuelas de su tierra natal. Ya estamos viendo la plaza principal General San Martín. Ahí nos recibe la estatua de los bomberos voluntarios. Es una plaza bastante grande, bien parquizada y árboles muy antiguos. Todo se ve muy ordenado y muy prolijo. Acá en el centro vamos a encontrar el busto del General San Martín. Muchos banquitos para sentar, tomar unos mates. La verdad que muy linda plaza. Centro de encuentro de todos los habitantes. En esta esquina vamos a apreciar el edificio de la Municipalidad de Cañuelas. Ahí lo vemos. Ahí en la esquina la Municipalidad. Y en esta cuadra ya vamos a ver pegadita la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Vemos la bandera flamear, hermosa bandera. En esta otra esquina vemos la escuela primaria Domingo Faustino Sarmiento. Otro edificio también bastante antiguo. Y este es el Cine y Teatro Cañuelas. En esta otra esquina el Cañuelas Fútbol Club. Y en la otra esquina podemos apreciar la Biblioteca Municipal. La calle Libertad es la que tiene mayor concentración de comercios y también muy concurrida. Muchas hermosas esquinas. Antiguos edificios que fueron reciclados. Ahora son comercios. Y ya estamos en cercanías de la estación de Trencañuelas. Este es el edificio de la estación. Y vamos a ingresar. Cartel nomenclador original. Y pudimos apreciar varias formaciones de trenes ahí esperando su partida. La estación de tren pertenece al Ferrocarril Roca. Y fue inaugurada en el año 1885. Los trenes diésel vienen desde Ezeiza y pueden partir hacia Montes o Lobos. Seguimos viendo las formaciones. Una que va hacia el lado de Gulliver-La Rea. Y otra que puede volver hacia Ezeiza o Monte. Este es el típico puente de cemento que cruza de andén a andén. Muy fotografiado. Y ya estamos arriba para hacer un pañeo general de las vías. Y también mostrar la estación desde el puente. Muy cerquita de ahí está Molinos Cañuelas. Allá se ven las torres. Es una empresa dedicada a la elaboración de harinas, aceites, galletitas, pastas secas. Saliendo de la estación, vemos acá una plaza muy arbolada, pegadita a las vías. Ahí vemos todos los banquitos. Frente a la estación, muchos comercios de comidas. Y ahí vemos la terminal de ómnibus locales. Sobre la Ruta Nacional 205 vamos a encontrar mucha oferta de parrillas. Ahí vamos viendo, muy concurrida a los fines de semana. La verdad que un lugar especial para venir a comer exquisitas carnes. Y acá tenemos el famoso edificio que todos vemos cuando pasamos por este cruce. Este es el Castillo de Cañuelas, que era una fábrica inaugurada en el año 1932 por un empresario francés, donde se producía leche y huevo en polvo. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo un rol importante, ya que abastecía al Reino Unido durante esta guerra. Con los años, este edificio fue pasando de mano en mano, y allá por la década del 50, funcionó como una industria de materiales fotográficos. También supo ser un tenedor libre, un boliche bailable, y en la actualidad se encuentra a la venta. Y nos despedimos diciendo que acá en Cañuelas se creó el dulce de leche. Riquísimo para postres y hasta comerlo en cucharadas. Hasta los próximos videos.